Ahora sí, J-U-A-A, mi Naya, sí, mi rival. Yo defiendo a la mujer, que tiene un hombre celoso. Yo defiendo a la mujer, que su marido es celoso. Si te prohíben lo que te gusta, aléjate de ese loco. Si te prohíben lo que te gusta, aléjate de ese loco. Un momento, esto sigue. Estoy a favor del hombre, que su mujer es celosa. Yo también defiendo al hombre, que su mujer es celosa. Si te da muchos problemas, aléjate de esa loca. Si te da muchos problemas, aléjate de esa loca. Ya te lo dije, no me gusta que me sale. Ya te lo dije, eso no me gusta. Te hago lo mismo y en las que no te conviene. Te hago lo mismo y ya verás. Música Ay, dice un refrán por ahí Que el que se la es porque quiere Dice un refrán por ahí Que el que se la es porque quiere Pero si le hacen lo mismo Entonces no le conviene Pero si le hacen lo mismo Ay, la cosa cambia, eh Ya te lo dije, no me gusta que me cene Ya te lo dije, eso no me gusta Que hago lo mismo y las que no te conviene Pero lo mismo ya verás Hey, hey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, oh, oh Gracias por ver el video.